¡Hola a todos! Aquí Rangún en el siguiente capítulo de Let's Play... ...Apollo Justice, ahora sí, ¿no? No lo sé, la verdad. ¡Continuemos! En el último capítulo tuvimos una especie de, entre comillas, flashback, por llamarlo de alguna manera. En realidad no fue flashback, lo jugamos... En fin, vamos allá. Jugamos con Fenix y ahora me imagino que ya no. Aquel juicio de hace siete años fue el comienzo de todo. De eso no me cabe duda. Los misterios del pasado ejercen su imagen en el presente. Pero pronto lo descubrirás todo por ti mismo. ¡Uh! Vamos a saber... ¡Oh! ¡Qué discípulo de Magnifico me había apretado el gatillo! ¡Ah! ¡Valant! ¡Básicamente demostramos que fue él! O sea, no me jodas. Uno sabía la mierda aquel... Ya vimos todo eso. Pero sobre todo el diario. El diario no fue falsificado, me imagino. ¡Por cierto! ¿Ahora que lo pienso? Vale, esa mierda de... ¡Oh! Presionante pruebas falsas, te vas a la mierda. Dejando al margen la hipótesis de que el diario entero estuviera falsificado y si lo hubiera presentado Clavier, entonces el problema. A... Clavier mintió en aquel juicio. Dijo, ¡Ey! Esta es una prueba que hice tal y en realidad la prueba no decía eso. Así que técnicamente no he hecho exactamente lo mismo que le criticó a Fenix. En fin, se me acaba de ocurrir ahora. Grabé el otro ayer y se me ocurrió en ese momento. De hecho, ahora que lo pienso. Pero no pensé más en ello. Solo se me pasó por la cabeza y como estaba guardando el archivo y todo el rollo, no pensé más en ello. Pero sí, sí, me ha vuelto ahora. Y es en plan... Clavier, a la cárcel. ¿Qué discípulo de Magnificre a Mary apretó el gatillo? ¿Dónde está el acusado desaparecido, Sacre a Mary? Ah, ¿en serio? Vale. ¿Qué oscura verdad oculta la página falsa del diario? ¿Y qué hay de la niña que quedó abandonada? Creo que también sabemos eso. No son misterios muy de The Lost, que digamos. Mason System. ¡Los masones! ¡Ellos estaban detrás de todo! Lo sabía... Vale, perdón. El pasado nos dejó estas cuatro llaves para la verdad. Para abrir la verdad. Pero eso no es todo. También hay cuatro llaves en el presente. Cuando todas las preguntas tengan respuesta, comenzará el juicio definitivo. Primero hay que buscar la verdad. Entonces, ¿y ahora? Tómatelo como un juego. Ah... Vale. Lo intentaré. No sé si podré, pero lo intentaré. Yo, Phoenix Wright, seré tu guía en el juego. En este horrible juicio presenté una prueba falsa. Y cuando todo iba a terminar, el acusado desapareció. ¿Qué fue de mí después del juicio? A medida que tu investigación avance, lo descubrirás. ¡Cabrones! Ah, y una cosa más. Tengo que contarte algo. Apolo Justice tiene su brazalete. Y yo también tengo mi propia arma. ¡Oh! Entonces esto no se lo está contando Apolo. Me lo está contando... A mí. Mi Magatama. ¡Mi Magatama de Maya! ¿Para qué sirve? Pronto lo descubrirás. Bueno, ¿empezamos? Si tocas las flechas, podrás moverte entre el pasado y el presente. ¡Hostia! Ocarina of Time, vale. Pero comencemos hace siete años, en el pasado. Justo después de que mi último juicio terminase de forma tan abrupta. Ya conoces el juego. Vamos a jugar. Mola. ¡Wow! Esta interfaz está chula. Vale, centro de detención. Sala de acusados número dos. ¡No! No quería... No quería darle a eso. No quería darle a eso. ¡No! Quiero volver... Puedo volver a lo otro, ¿verdad? No. Espero no haberla cagado. En fin. De verdad que espero no haberla cagado. Me salté el primero porque... Quería ver lo que era el segundo. No era que... En fin. La pesadilla del juicio se terminó. Y acababa de comenzar una nueva pesadilla. Comprender qué había ocurrido. Quería despertarme y escapar. Pero supongo que nadie más que yo podía resolver esto. Y además tenía mucho tiempo libre. Gracias a la decisión de la Junta Examinadora del Colegio de Abogados. Es duro trabajar cuando te han arrebatado tu distintivo de letrado. Hace siete años. Tribunal del Distrito. Sala de acusados número dos. Pero esto parece la continuación directa de lo otro, ¿no? No lo... ¡Ah! Igual al golpe... Al hacer clic simplemente... Entré en lo que era... No, porque ponía sala de acusados número dos y le di al... No sé. Es que parece que esto es de verdad la continuación directa de lo que pasó en el último vídeo, ¿no? Pensaba que iba a tardar en regresar aquí. No me apetecía recordar aquel día. Lamento profundamente emitir un veredicto de esta forma. Pero este juicio ha terminado. ¡Ah, su señoría! Sí, señor Zack. Solo quiero dejar una cosa... Aclarar una cosa, supongo que decía. ¡Uy, este tribunal no puede declararme culpable! ¿De qué está hablando? No, es como si esto lo hubiésemos visto hace cinco minutos. Hablo... ¡Esto! Sí. ¡Señor Enigma! ¡Y la acusada ha escapado! ¡Encuéntrenlo rápido! ¡Alguacil! ¡Cierra todas las salidas del edificio! ¡Pero no! ¡Rápido, no puedo escapar! Oh, sí que pudo. Eso nos quedó bastante claro. Cuando entré aquí ese día aún tenía mi distintivo, pero ahora... Es como sentir picor en un miembro amputado. ¿Por dónde empiezo? Ni siquiera tengo autoridad para investigar. Bueno, tranquilo, nunca la tenías. Oiga, señor, no sé quién... ¡Oh, Dios mío! ¡Maja las manos al suelo! ¡Rápido! ¿Qué pasa aquí? ¡Mis oídos! Aquí solo puede entrar el personal no autorizado. En ese caso, solo el personal autorizado no puede entrar. ¡¿Qué?! Digo las cosas como me salen y no acostumbro a decir lo que debería. Me echaron de la comisaría y me quedé sin amigos, sin novia, sin cartera. ¡Joder, pobrecillo! No habrás conocido a Maggie Bird, por casualidad. Nos... nos conocemos, ¿verdad? De un caso... de un par de años. ¡No lo recuerdo, señor! ¿En serio? ¡Hijo perra! ¿Eh? Para mí, trabajando en un caso, se conjuga siempre presente. ¡No existe el antes, tan solo el ahora! Y entonces no puedes aprender de tus errores pasados. Vale, vale. Usted es el alguacil, ¿verdad? ¡Sí, señor! El alguacil Mike Mickings al servicio. Eh... He solicitado reunirme con el alguacil que dejó escapar al mago de esta sala. Voy a dejarle esto lo más clave posible, señor. ¡Fui yo, señor! Ahora el truco de magia ya no me fascina tanto, sinceramente. Pero, entonces usted era un agente de policía, ¿no? A veces a la gente buena le pasan cosas malas. Parece una larga historia, mejor no seguir por ahí. Entonces usted se encargaba de la seguridad cuando el mago desapareció. ¡Me, me estoy muriendo! ¿Eh? ¡Oh, oh! ¡Que duras la vida, señor! ¿Pero qué coño te ha pasado de repente? ¡Me echaron de la comisaría! ¡Me quedé sin amigos, sin novias y cartera! Como que no ha superado el traumita, me parece. Parece ser que no fui la única víctima. Vale, hablemos. ¿Tengo algo que presentar? ¡Oh! Tengo todo lo del juicio que presentar todavía. Simplemente no tengo mi distintivo... ¡Ah! ¿Qué, qué, qué? ¡Ah! Me siento desnudo sin él. No, ex... Cojones. Si, además le he dado con toda la seguridad del mundo a hablar. Mickings. La última vez que lo vi, usted era un inspector, ¿verdad? De hecho, aún lleva el uniforme. ¿Inspector? ¿No era agente? ¿Mickings? ¿Inspector? ¿Mickings? No, no sé. Me sonaba que era agente. Y de hecho, lleva la ropa de los agentes, ¿no? Los inspectores son los que van un poco vestidos a su bola en este juego. Señor, esperaba no tener que contarle esto. Pero el año pasado la tragedia se cebó con una promesa en ciernes de la comisaría. Perdí los archivos de un caso cuatro veces en tres días. ¡Me despidieron! Tiene mérito, colega. No saben lo que se pierden. Hay que ser muy talentoso para hacer lo que hizo. Y aquí estoy, señor. De vuelta a la casilla de salida, como un humilde alguacil. Pero su uniforme... Me lo llevé de recuerdo el día que me despidieron. Puedes hacer eso, supongo que sí, pero puedes ponértelo aquí. Eso no es ilegal. Así que fue usted el que dejó escapar al mago aquel día. ¡Me estoy muriendo otra vez! ¡Un prometedor alguacil lleno de ambiciones y de repente la tragedia! ¿Puedes contarme algo de aquel día sobre la desaparición de Sacra Mary? ¡Oh, mundo cruel! ¡Este está a su bola completamente! Baje el volumen, por favor. La desaparición del mago. Bueno, sí. Diría que escuché un tumulto en la sala sobre las dos. Abrí la puerta para ver qué pasaba. La puerta se abrió de golpe y enfrente a mí me encuentro con la cara de un tipo. Así que vio que alguien sospechoso se le acercaba. Sí, y yo un alguacil de Pokémon tan me lancé a perseguirlo. ¡Persiguió al hombre del sombrero de seda por todo el vestíbulo, señor! Aquí tengo un diagrama del Palacio de Justicia. Los repartirán a la entrada. ¡Ah, esa es la sala número 7! ¡Ahí estaba yo, señor! Pero nosotros estábamos en la sala número 2, ¿no? De hecho, me parece que es la que acabamos de volver a entrar. ¡Yo solito, sin un solo amigo al que acudí! ¿Y vas a ir en plan gang? Vale. ¿Y este es el camino que sigo a Sacramary? ¡Oh, estábamos a las 7, entonces! ¡Fue por aquí y luego dobló la esquina por aquí! ¡Y entonces yo! ¡Corrí tras él sin perder en un segundo! ¿Entonces se tuvo que meter en la sala 1 o la 2? ¡Cuando doblé la esquina! ¡Ah, se metió en la 2! ¡Vi al mago entrar en la sala de los acusados! ¡Y fui tras de él! Me adentré valientemente en la sala La recuerdo como si fuese esta sala Porque lo era, la sala número 2, señor ¿Entró en esta habitación? Aquí no veo ningún sitio para esconderse Puede creerlo o no, yo no lo quería Aquí, en esta habitación Se fue y desapareció como si de humo se tratase Aunque en realidad humo no había Desapareció sin más Eso es imposible ¡Ah, ya salió la palabra! ¿Cuántas veces la había escuchado? Solo escucharla me siento fatal ¡Me muero! ¡Me estoy muriendo! Vale, vale No volveré a decirlo, os lo prometo Pero tiene que admitir que es complicado Que desapareciese así como así ¿Registró la sala? Sí Parecies como un niño ¿Y esa pausa? ¡Ah, aquí no había nada, señor! ¿Qué viste, me jeans? ¡Se lo juro! ¡Nada de nada, señor! ¿Han visto al señor sombrero? Quizás Grita mucho, pero diría que está ocultando algo Vale, el truco de desaparición Así que Zack estaba en esa habitación cuando desapareció Así es, señor Lo vi... No, claro, porque el señor sombrero necesita volver al... Hueco que tenga No desaparece sin más Lo vi con mis propios ojos, sí Con su sombrero de seda rojo y su majestuosa capa ¡Se metió aquí en esta sala! ¿Sombrero de seda? ¿Capa? Era Zack, no hay duda Porque no tenía dos rosas blancas ¡Pero mire! ¡Esta habitación, señor! Eso es algo que me jode ¿Por qué no han hecho todavía ni una sola mención a Max Galáctica? Entiendo que no era de la misma escuela de magos y tal Pero, ¿sabéis? Tío No hay un solo sitio donde esconderse Lo único que pude hacer fue no hacer nada, señor ¿Qué pasa ahora? ¿Alguna idea? ¡Señor! ¿Ideas sobre qué exactamente, señor? ¡Explíquese! No estoy ligando contigo, Mikins, lo siento Ha pasado mucho tiempo desde entonces ¿No se le ha ocurrido nada desde entonces? ¿Ninguna sospecha sobre el truco que pude usar para desaparecer de esa forma ¿Entonces? ¡Uh! Vale, el PC estaba haciendo una de esas mierdas de ¡Actualizado! ¿Quieres reiniciar ahora? Y es en plan Ah, no En serio, no ¡Sigo candados! ¡Lo sabía! Rayos, espero no haberme perdido justo esa parte importante Mi magatama Una de mis posesiones más valiosas ¡Uh, porque se la regaló su amiga especial! ¡Ja, ja, 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 Vale, señor Mikins. ¿Qué es lo que sabe? Suéltelo ya. ¿Eh? ¿Qué? ¿Qué es esta atmósfera tan cargada así de repente? Usted sabe algo y quiere descubrir qué es. Sacra Mary desapareció de ese cuarto como lo hizo. ¿Cómo, señor? Bueno, yo no diría que... ¡Señor! Si no me oculta nada, ¿por qué está tan nervioso? Verás, señor. En ese momento yo estaba aquí, señor, y... ¡Escuche! ¡Eso es imposible! ¿Qué podría hacer una niña pequeña? ¡Oh! ¿Entonces sí que fue ella con el señor sombrero? ¿Qué acaba de decir? ¡Ah, nada! ¿He dicho algo, señor? Entonces cuando entró había una niña pequeña... ¡Ah, amigo mío! No lo ha dicho, lo ha gritado por el megáfono. Había alguien más en la habitación, ¿verdad? ¡Señor! ¡Apela a mi derecho de permanecer en silencio! Vale, Mikins. No hace falta que me digas quién fue el cómplice de Sac. Sé quién estaba en esa habitación aquel día. La pequeña truce y enigma. ¡Señor, señor, señor, señor! No había visto a esa niña hasta aquel día. Qué rápido ganó la compostura de nuevo, ¿no? Señor Mikins, no me lo trago. ¡Señor! ¿En serio? Aquel día estaba aquí, señor, en este cuarto. ¡Pero él no! ¿Quiere decir que la siguió a ella y no a él? En mis días en la policía, los pocos que duré, aprendí un par de cosas. Bueno, vale, solo una. No confundir a una niña con un mago de dos metros de altura. ¿Dos metros? Sac no era tan alto, ¿verdad? Aunque la verdad es que su sprite es muy enorme. Tiene razón. Cuesta imaginar que alguien confunda a una niña con Sacramary. Pero usted vio algo y... En eso consiste el truco. Y creo que usted sabe de qué se trataba, señor Mikins. Dígame, ¿le suena este truco? No tengo ningún truco por aquí. A ver, informe de autopsia. Página de cuaderno. Informe del suero. Historia del magnify. Genilla. Carta de magnify. Carta 2. Es el único truco que teníamos. Porque el otro es el diario. Así que... ¿Esto? No es posible. ¡Ay, ay, ay! ¿Qué? Pensaba que los exabogados también guardaban ases en sus mangas. ¡Oh! Claro. Seguramente tengo que investigar por ahí, ¿no? O sea, hablar con Mikins fue lo primero que hice. Quizás tengo que ir a sitios y hablar con gente o algo. Tendría sentido. La verdad. Sorry. ¿Y sus mangas? Difícilmente lo llamaría un as. Quizás puede engañar a una niña con eso. ¡Pero no al pequeño Mikins! ¿En serio te llamas a ti? En fin. En fin. Que he metido la pata. Y creo que usted sabe de qué se trataba, señor Mikins. No puedo... Puedo volver atrás, ¿no? Salir. Vale. Ahora no dispongo de pruebas suficientes para hacer esto. Vale, 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 vale. Quizás debería investigar un poco más. Vale. Entonces tenía yo razón, ¿no? Básicamente fue el... Es que estaba pensando y lo único que se me ocurrió fue... Que el propio Zack... Fuera el creador del truco del señor sombrero. Y se lo hubiera pasado a Trucy. Y en un momento dado se hubiera separado de él para que pareciera que entraba en la sala. Pero claro. Dije, no tiene sentido. Porque entonces al entrar había visto al señor sombrero. Y por tonto que sea Mikins diría... ¡Ey! Lo que vi fue esto. El otro está en la otra sala. Pero si la cosa fue que se escondió en la sala anterior, por ejemplo. Y mandó a Trucy ir a la otra con su propio señor sombrero. Ahí ya sí que hay alguna posibilidad de que funcione. Pero... No puedo ir a sitios. No puedo ir a sitios. Fuck, no puedo... Entonces, ¿qué hago? Si no puedo ir a sitios, ¿qué hago? Una vez me he hecho un asistente en ese sofá mientras estudiaba leyes. Uf, menudo error. Desde entonces nunca me siento en los sofás del tribunal. Ni permito a mis clientes que se sienten en ellos. Trae mala suerte. Sí, sí, sí. Todos sabemos lo que ocurrió. Examinar. He visto ese cuadro unas mil veces. Pero no me había fijado en él hasta hoy. Supongo que entonces estaba demasiado metido en mis casos. Y nunca tenía tiempo para apreciar el arte. Supongo que es una referencia que no se podía examinar esto hasta ahora. Ahora sí que tengo tiempo. Vale, pues voy a apreciarlo. La verdad es que es horrible. En serio. En fin. Creo que esa fue la sala en la que tuvo lugar mi primer caso. Es una planta, pero vale, Fenix. Nadie tiene una memoria perfecta. Esta planta me ha visto pasar de novato profesional. Y de ahí ha fracasado. Te detesto, planta. Eso ha sido completamente sincero. Por parte de Fenix, parece. Te detesto. Me ha matado. Supongo que esta puerta forma parte del espectáculo final de Sacra Mary. Cruzó la puerta de la sala y desapareció. ¿Dónde se metió? Actuó durante todo aquel juicio... Eh... Actuó durante todo aquel fatal juicio de acuerdo con su gran plan. Detesto a los magos. Vale. Entonces tengo algo que tenga que ver con... Lo ideal sería poder presentar al señor sombrero. Pero... No, 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 no lo tengo. Entonces, si termino esta investigación ahora... ¿Podré volver a ella? ¿Sabéis? Porque... No sé. Vale. Parece que sí. Espero que al volver... Este donde tengo que estar y tal. Entonces, si voy al centro de detención... ¿A quién habrán detenido? ¿A Valant? ¿Quizás? O... No, porque no se llegó a demostrar nada. O sea, él quedó como un... Hace siete años, centro de detención, cuarto de las visitas. ¡Hostia! Estoy empezando a notar una tendencia... En la que se me ocurre una idea... Que en principio podría tener sentido. Entonces digo... Oh, no. No podría ser porque tal. La desmiento. Entonces ocurre exactamente lo que decía... Pero me había equivocado en el por qué ocurría. Me siento estúpido, sinceramente. Bueno, sí que había dicho que había... No. Quedó bastante... A ver. Quedó claro que fue él, ¿no? Pero en el mundo de Fénix quedó claro que no fue él. Así que... Me extraña. ¡Oh! Que ven mis incrédulos ojos. Disculpe. Dos hombres. Uno a cada lado de un panel translúcido. Pero parece que el caprichoso destino ha cambiado las tornas. El falsificador sigue libre. Y el inocente languidece confinado en esta cárcel de Plexiglas. No hay pruebas de que yo falsificase nada. Tampoco las hay de que yo acabase con la vida de mi adorado mentor. Pero estas cadenas no me retendrán por mucho tiempo. El escenario me espera. Y a usted, ¿qué es lo que le espera? Un piano en un garito sin calefacción. Ya se encontró el trabajo. Bueno, ya que está aquí... Quiere que hablemos de algo. Del asesinato de Magnificramary, por ejemplo. ¿Quién disparó el arma? ¿Valand o Sack, su compañero? Su compañero desapareció antes de que se resolviese el enigma. Si quiero acercarme a la verdad, tengo que empezar desde aquí. Vale, hablemos con él entonces. El juicio fatal. Tengo que reconocérselo a mi compañero. ¿Sabe cómo hacer una salida triunfal? Tiene talento. Y tanto. Hizo desaparecer mi distintivo de abogado sin necesidad de tocarlo. Hay resentimiento ahí. La gloria de unos siempre es la desgracia de otros. Pero su desaparición fue a su vez una revelación. ¿Una revelación? Sackramary asesinó a Magnifici. Eso es tanto como... ¡Una confesión firmada! En eso coincide con la opinión pública. ¡Estoy harto de esta jaula! Pero mi libertad está próxima. Tengo que prepararme. ¿Está planeando volver a los escenarios? Mientras haya un público ansioso por ver un número de magia, allí estaré y... ¿Sí? Ahora que mi compañero ha desaparecido, el repertorio de Magnifici es mío. ¡No soy sospechoso! Valangra Mary tiene una tradición que mantener. ¿Es eso cierto? Desde este punto de vista, el juicio me benefició, incluso sin veredicto. ¡No soy sospechoso! ¡No soy sospechoso! ¡Y la publicidad que generó es impagable! ¡Es que eres muy sospechoso! ¡Chantaje! ¡Usted no se ha librado de toda sospecha, Valangra! Después de todo, una de aquellas cartas también le llegó a usted. Usted estaba tan obligado como su compañero a seguir las instrucciones de Magnifici. ¡Usted! Así es, pero solo Sackra Mary la siguió. No hablemos más de... ¿Quién disparó a quién? ¿Por qué es lo más importante? Mi compañero desapareció, así que nunca lo sabremos. Me interesa más otra cosa, la verdad. ¿Cuál? Quiero saber qué truco escondía Magnifici bajo su manga. ¿Cómo pudo coaccionar a su compañero y a usted para que lo matasen? ¿Un truco en su manga? ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Es que no lo sabe? ¿El qué? ¡Que un buen mago nunca desvela sus secretos! ¡Uh! ¡Cuatro! No esperaba que fuese tan fácil. ¡El público debe ser siempre público! ¡Y dejarse fascinar por las luces del escenario! Entiendo. No creo que tenga nada en todo mi acta del juicio que vaya a revelar esto, así que... ¡Vamos a probar! Y si veo que nada, pues le doy a salir, y si veo que tengo algo, pues eso qué, avanzo. Venga. El truco en la manga. Me voy a dejar guiar por el instinto. Tiene que haber un camino que nos lleve de las pruebas a la verdad de forma extremadamente lenta, que haga que Rangu no pueda leer esto. Y tengo que encontrarlo. Pedir a alguien que acabe con tu vida, aunque estés al borde de la muerte. Eso es pedir a alguien que cometa un asesinato. Sí, a nuestro mentor le gustaba el drama y los finales dramáticos. Y lo consiguió. Acabaron con su vida. ¿Qué debilidad puede ser tan poderosa como para empujar a alguien a un asesinato? Tendría que ser un asunto de vida o muerte. ¿Podría explicarse? Su compañía vivía en un mundo de espectáculo. Cuanto más ostentoso, mejor. Y eso a veces puede desembocar en el peligro, ¿verdad? Acabemos con esto de la forma menos dolorosa posible. Si tiene alguna prueba de este peligro, muéstrela. Ah, bueno... La pistola es peligrosa, ¿no? ¡Ajá! ¡Eh! ¡Esa es una de las nuestras! Creo que se fabricó especialmente para su espectáculo. Puede cargarse una única bala y dispararla. ¿Qué está insinuando? Somos magos, señor Wright. ¡No asesinos! No hablo de un asesinato, señor Valant. Hablo de algo más trágico. De un accidente. ¡Oh! El duelo de pistolas de Saki Valant. ¿Cuánto hace que no oigo el canto de estas? ¿Se canceló el duelo por si alguien resultaba herido? ¡Claro! ¿Qué otra razón podría haber? ¿Que alguien ya hubiese resultado herido? Podría haberse cancelado porque alguien ya había resultado herido. Soy Fénix. ¡Fascinante, mi querido falsificador! Pero dígame, ¿qué pretende probar con una pistola? Bien, dígame qué habría ocurrido si se hubiese producido un accidente. ¿Y si uno de sus balas hubiese matado a alguien en el escenario? La magia y los Isis no se llevan muy bien. La magia se basa en la precisión. Y usted no está siendo nada preciso. ¿A quién dice que le disparamos? Creo que he tomado el camino correcto. Espero que él lo haya tomado también. Alguien debía morir para que la función continuase. Y esto demuestra quién murió. ¿Alguien debía morir para que la función continuase? No sé dónde coño ha sacado eso, Fénix. Pero no voy a darle a Magnifi. Porque... Salir. No, no, no. Ahora no dispongo pruebas suficientes. Me siento fracasado por no haber hecho nada en todo el vídeo. Quizás debería investigar más. Vale. No me queda nada más que hablar con él. Así que... Terminamos. Voy a ver si me dice cosas nuevas de todos los escenarios o algo. Ese guardia mira hacia aquí todo el rato. Y se rasca la cabeza. Quizás nuestro mago residente le ha enseñado algún truco que otro. ¡Oh, Dios mío! ¡No! Ya está. Sonrían. Están en objetivo indiscreto. Tenía que decirlo. Es una especie de hábito. ¿En serio? No recordaba que lo hubiera escuchado. ¿Y si hago algún truco para los telespectadores? Tú no eres el mago, Fénix. En fin. Vamos a ir a otra parte de la búsqueda. Buffet, Red & Co. Y después el estudio Drew. Ese será el que dejé de último, supongo. Hace siete años. Buffet, Red & Co. Aunque si en esta tampoco encuentro pruebas, supongo que tendré que ir al estudio a empezar a encontrar algo. ¡Oh! ¡Buenos días, papi! ¡Ah! ¡Me alegro de que vinieses! ¿Estás bien, papi? ¿Se meten contigo? Ella es... Es gangsta. Puede con nosotros si nos metemos con él. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Estoy bien, como siempre! ¡Tengo a este señor para que me ayude! ¿Señor? ¡Que soy un chaval! Buenos días. Buenos días. Llevas un vestido muy bonito. ¡Gracias! Bueno, es que hoy es mi debut. ¡Qué buena, en serio! Han pasado dos semanas desde entonces. La llamé a mi bufete. Trucy, tenemos que hablar de algo. Han pasado dos semanas desde que tu padre desapareció. Tenemos que empezar a pensar en tu futuro. He estado haciendo unas llamadas, me cuesta decir esto. Pero no tienes más familia. Así que... Me preguntaba si te gustaría quedarte conmigo una temporada. ¡Oh! ¡Qué amable por parte de Fénix! Hasta que tu padre regrese. No sería mucho tiempo. Espero. La decisión es tuya, por supuesto. Si no quieres quedarte, puedes irte a donde quieras. Podría buscarte algún sitio donde te gustaría estar. ¡Qué raro se me hace esto! Papá, me hagan lo de usted, señor abogado. Dijo que se podía confiar en usted. Por juegos de cartas. ¿Eh? Ah, sí. Entonces, si me quedo, ¿usted será mi familia? Oh, pues... Eh, pues... Sí, supongo. Más raro todavía. Eh... Señor abogado. Esto... Prueba llamarme Nick. ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Por qué será? O incluso papá, si quieres. Aunque no tiene por qué ser... ¡Fénix! Estás yendo muy rápido. Vale, a ver, papá. ¡Qué rápido has ido tú también! ¡Qué rapidez! Sí. Si me mudo aquí, tendré que cambiar de colegio, ¿no? Y ahora que recuerdo... Y ahora recuerdo que llevo sin pagar el almuerzo del colegio un año. Así que gracias, papá. Ah. Ah, y entonces el bufete... Un poco soso, ¿no? Yo le daría un toque de color, ¿sabes? Y tanto que lo hiciste, chica. Ah. Ah, y... Te has quedado sin trabajo, ¿verdad, papá? No te preocupes, me superará el doble. Saldremos de esta. Pero si... ¿Cuántos años tienes? ¡Ocho! ¡Qué mona! Pero no te dejes llevar por las apariencias. Soy toda una joven profesional. No te separes de mí. Todo irá bien, papá. Gracias. Porque me siento como si yo estuviese al mando. Porque lo está, Fénix. Porque lo está. En fin. La oficina. Entonces ya no eres abogado, ¿verdad, papá? Podrías al menos mostrarte un poco triste al decir eso. Algo así como... Me sabe mal por papá. ¡Oh, lo siento, papá! ¡Qué rápido ha sido todo! Espera, ¿eso es orgullo? Mi otro papá siempre habló del orgullo. Eh, pues sí, se parece bastante a eso. Bueno, tengo una idea. Abriremos una nueva oficina. Buffete suena demasiado serio, ¿o no? Con ese nombre nadie querrá ser mi amiga en el cole. Pero tiene que ser un buffete. Yo no sé nada aparte de leyes. Y según algunos, ni siquiera sé de eso. Pero el nombre buffete no me gusta nada. ¿Y si lo comimos por agencia? ¿Como una agencia de talentos? Perdona si me equivoco, pero eso requiere gente con talento, ¿no? Me tienes a mí, ¿no? Soy toda una profesional. ¿Una profesional? ¡Sí! Recuerda que soy descendiente directa del famoso Sagran Mary. ¿Descendiente directa es tu padre? Más directo no se puede. ¡Oh! También soy descendiente directa del famoso Venice Raid. Una niña de 8 años se acaba de engordar miego. Aunque no es su descendiente... En fin, supongo que... En fin. ¡Qué profesional! Entonces, Trucy, ¿eres una profesional? ¡Sí! Es como el dicho. Los bebés rana crecen y se convierten en ranas. ¿Es un dicho? No sé, pero me hace gracia. ¿What the fuck? ¿El qué? Los bebés rana se llaman renacuajos, ¿no? Quizás pensaron que llamándolo así se entendería mejor. ¡Qué tontos! Ya, en fin, resumiendo. ¿Eres una maga profesional, Trucy? Así es. Bueno, ¿quieres que te haga un truco? ¿Vas a hacerme un truco de magia? Por supuesto. Vale, me gustaría ver uno de tus trucos. Después de todo, el futuro de la agencia depende de ti. ¡Esa es la actitud! ¡Listo! ¡Allá voy! ¡Tachán! Ahí está. Buenos días, soy el señor sombrero. Me alegro de verlo. ¡Ah! ¡Qué susto me has dado! ¡El increíble señor sombrero! ¡No es genial! Me encanta el pelo de Trucy sin el sombrero. ¡Su buen amigo el señor sombrero para servirle! Y también me encanta cómo le da el codo para darle a los engranajes que hace que se mueva y de hecho hasta mira hacia ese lado a lo... ¿Estoy ando bien? Es impresionante, sí. ¡Ah, que sí! ¡Me alegro saber que te gusta, papá! Aunque mis trucos me traen un poco de cabeza. ¡Lo pillas! ¡De cabeza! El amigable señor sombrero casi me provoca un ataque al corazón. El increíble señor sombrero añadido al acto del juicio. ¡No! ¡Devuélvemelo! En fin. Papi. ¿Podrías hablarme de tu papá? Digo, de Sacra Mary. ¡De papá! ¡Claro, papá! ¡Qué lío de papás! ¡Papá es increíble! La mayor estrella de la compañía Gran Mary y era una compañía muy grande. Los Gran Marys salían mucho en televisión. Aunque de eso hace bastante tiempo, la verdad. ¡Juntas aquí a Balancro Mary y verás grandes trucos! ¡Una vez crearon una cascada enorme sobre el escenario! ¡Y una trucha enorme nadaba cascada arriba! No me irás a decir que sobre la cascada había un pescador enorme esperando la trucha. ¡Ojalá hubiese visto a papá actuar más! ¡Ah! No debería haber sacado ese tema tan pronto. ¿Qué será de mí ahora, sin papá y sin mamá? ¿Mamá? Es verdad, su madre. No sé nada de la madre de Trucy. Pero tengo su magia y un papá nuevo, aunque esté en el paro. Hay que ser positivos. ¿Sabes? Creo que todo va a ir muy bien. ¿Me contarás algo sobre su madre? Acabas de sentirte mal por preguntar muy... En fin, mamá. ¿Podrías hablarme de tu madre, si es posible? Mamá era muy guapa. Era como un ángel sobre el escenario. ¿Sobre el escenario? ¿Actuaba con tu padre? Sí. Siempre acompañaba a Sekebalan sonriendo. Pero Mía se fue. ¿Se fue? Era solo un truco, pero cometió un error. Desapareció. Supongo que no supo regresar. Me parece por el contexto que no fue un truco de desaparición. Quizás. Entonces lloré mucho. Y papá me dio esto. ¡Mira esto! ¿Esta es tu madre? ¡Qué guapa! Se llama Zalasa. ¡Zalasa Grimary! Pobre niña. No sabía que su madre había desaparecido. Y su padre ha hecho lo mismo ante sus propios ojos. Eh, espera, Fénix. Has averiguado que no tenía más familia, pero... Supongo que diste por hecho que había muerto. Pero, ¿sabes? No. En fin. Oye, papá. ¿Tú no? Tranquila. Yo no voy a desaparecer. Te lo prometo. ¡Claro! Si no sabes hacer magia. Esto es como un plan B. Eres como un plan B. Papá siempre decía que había que tener un plan B. No es muy agradable que te quede tal Logan de plan B. Me daría un detruz y añadir al acto del juicio. Vale, pues creo que ya tenemos pruebas para ambos casos. Así que vamos a ir por orden. Creo que ya está bien por hoy. Perdón por hacerte tantas preguntas de golpe. No importa, somos una familia, ¿no? Espero que estés listo. La agencia de talentos Riot abre sus puertas mañana. Eh, vale. ¿Tenemos algún cliente? Tú y yo, eso hacen dos. Creo que para montar una agencia hace falta más que eso. Además, tú sabes hacer magia, pero yo no soy ningún talento. Da algo, habrá que si te dé bien. Pues déjame pensar. ¿No tienes ningún truco para un caso de apuro? No puede ser. Uno siempre tiene que tener un ase en la manga. Vale, vale. Pensaré en algo. Esa es la actitud. Nos vemos mañana por la mañana, papá. ¿A dónde te vas para que nos veamos por la mañana? Supongo que es de noche, pero no sé. Bienvenido al equipo, papuchi. El equipo, sí. En fin. Oh, ya hemos hecho. Oh, rayos. Quería investigar el cuadro para ver lo que ocurría en él. O sea, para ver qué cuadro teníamos esta vez. Cuando los magos desaparecen, a veces dejan algo atrás. Así es como Trucee se convirtió en Trucee Wright, mi hija. La verdad es que anduve un poco perdido los primeros días. Pensándolo ahora, fue una época un poco oscura de mi vida. Pero Trucee era mi luz. Siempre alegre y sonriente. Vale. ¿Ya no puedo volver para investigar aquello? Realmente... Oh, sí que puedo volver. Ah, puedo volver. Vale. Es que quiero saber qué cuadro tenemos... O sea, qué cosa tenemos aquí ahora. Un cartel de una película antigua colgado en la pared. Estuve mucho tiempo sin saber el título de la película. Hasta el otro día. Alquilé la película y se me saltaron las lágrimas. Ah, y al recordarlo se me vuelven a saltar. No, es la alegría, de verdad. Le pondré la película a Trucee cuando crezco un poco. Vaya, me he vuelto a olvidar del título. ¿En serio, Fénix? Esperaba alguna referencia a alguna de las fey, pero no ha habido suerte. Mi colección de libros de leyes. La mayoría son de mi mentora. Estaba tan ocupado que no tenía tiempo para leerlos. Y ahora que tengo tiempo, no necesito leerlos. Podría venderlos. O quizás Trucee querrá leerlos algún día. No. Preocupaciones de padre nuevas para él. Charlie, la planta favorita de mi mentora. Regar a Charlie es el único trabajo que tengo ahora, supongo. Un momento. Para mantener a Trucee tendré que hacer algo más que regar a Charlie. Y con Trucee tendré que hacer algo más que darle agua de beber. Preocupaciones de padre que debiste haber tenido desde antes. En fin. Terminar la usa. Pues creo que voy a reservarme el estudio de Drew por ahora. E ir a... Oh, no, 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 no. Quería ir primero al... Al de este. Porque este solo tenía dos... ¿Cómo se llama, hombre? Psicocandados. Y ya sé cómo romper ambos. Así que... Vamos allá. Venga, la desaparición. No puedo dar la... Ajá. Decía S como si fuera B porque en el teclado es S. Al menos en mi emulador. El que estaba allí era... Trucee Wright. Bueno, Trucee... Enigmar. Fuera. Y... Ahí estamos. Entonces lo que vio fue el señor... Oh, puedo comprobarlo. Oh, vale. Es una foto de ambos. El truco favorito de Trucee. De un realísimo... Realismo asombroso. Uy, sí. Toca comprobar para ver. Presentar. ¿Qué, qué, 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 qué es eso? El truco favorito de la niña. El increíble señor sombrero. Lo usa en su espectáculo del Wonder Bar. ¿Ha estado usted en el Wonder Bar? Así que No fue un sueño, ¿verdad, señor? Perdone Esa noche tuve una visión Salvo que no era una visión Era un sombrero El increíble señor sombrero existe de verdad Eres tonto, tío En fin Éxito al desbloquear Bien, recuperé vida, vale El truco de desaparición Lo recuerdo con claridad Aunque los detalles son un tanto confusos Sacra Mary salió de la sala Lo perseguí y lo correle en la habitación de la esquina, señor Sacra Mary, no huyas Nunca podrás escapar de mi, Kings Baja las manos, al suelo Hola ¿Ocurre algo, señor? Eh, no, es que Estoy persiguiendo a un sospechoso Sacra Mary, ¿lo conoces? Ah, sí, me encanta Es muy buen mago Y yo soy su mejor fan Ah, por eso llevas ese traje, ¿no? Estaba en el ajo desde el principio, vale Da igual, se acaba de entrar en esa habitación Pero aquí no hay nadie Estoy sola Pero tiene que estar aquí en algún lugar Bajo el sofá En el cubo de la basura Detrás del cuadro Bajo la alfombra Pobre, Kings Así que Truce fue su cómplice Imagina la sorpresa que me llevé una semana más tarde ¿Cuándo me lo encontré en un bar? Al señor sombrero No podía dar crédito Hasta entonces pensaba que había sido un sueño ¿Un sueño que duró una semana? Pero no fue el mago el que desapareció Fue el señor sombrero Pobrecito Me da pena ¿El truco desaparece? ¿El truco de desaparición? ¿El truco desaparece? ¿What the fuck? Aunque parezca complicado Lo que ocurre aquel día es bastante simple Usted estaba en la puerta Y salió Sack Pero eso no fue todo Otra persona estaba en la escena Delante de la sala número 2 Junto con el señor sombrero ¡Ah! ¡Ah! ¡Y eso es lo curioso! ¿Verdad? Así que Usted se queda sorprendido Y el mago dobla la esquina Y parece ser que entra en la puerta más cercana A la de este cuarto Y entonces interviene usted Dobla la esquina Sin llegar a la velocidad de la luz Y en ese momento Trucea entra en la sala número 2 Y solo tuvo que esconder Al increíble señor sombrero ¡Señor! ¡Yo! Solo lo perdí de vista Durante un misero instante Y entonces vi la capa La capa roja de Sacramere Y andando como una capa Además es rosa ¡Increíble señor! ¡Eso puso fin a mis días De interrogatorios y persecuciones! Veía como se derretían Como un helado abandonado Sobre el pavimento ¡Ah! Como los restos De un pastel de chocolate A medio comer Las penas con chocolate Son menos ¡Qué rayos! Lo siento No sabía que este caso Le había hecho sufrir tanto ¡Es... ¡Es un honor señor! Oh Pensaba que iba a decir Que quería morir Y que su novia Lo había dejado Etcétera Me he disculpado muchas veces En ocasiones Más de una vez Pero es la primera vez Que alguien me pidió disculpas A mí ¡Ja ja ja! ¡Pobrecito! En cuanto a esa chica Podría decirse Que soy su tutor ¿Ah sí? Va a pensar Que yo soy Sac ¿Verdad? ¡Señor! ¿Se poste que no albergo Ningún resentimiento? Eh... Vale Deje escapar al acusado Eso es innegable Otro paso más En mi camino De Guatemala A Guatepeor Terminaré callando Tamajo Como el gran Espector Gamcio ¡Ja ja ja! Eh... Señor Mikins Tengo un pase gratis Para el espectáculo Del Wonder Bar Si le apetece ¿Será? ¡Será un honor señor! ¡He perdido la cuenta De todo lo que me han quitado señor! ¡Y esta es la primera vez Que me dan algo! Es que me da mucha penita Bien Lo veré en el tribunal La próxima vez señor Eso espero ¿Eso esperas? En fin Todas las miradas Estaban puestas en sangre a Mary Hasta que desapareció Ahora el misterio Se ha desvelado en parte Pero no hay un rastro No hay rastro del mago Pasarían siete años Antes de que volviese a verlo De que volviese a verlo Hmm Vale Entonces Ahora que hayamos completado esta Vamos a... ¿Eh? ¿Hola? No... ¿Eh? No, yo quería... Niño Es que tengo muchas, muchas, muchas ganas De... 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 Pero... Chao ¿No? No, yo quiero...